El juego de la serie de los juegos de Sonic 2 ¡Déjame ir, chasas de la chica! ¡Lo lo digo! ¡Hola, boludo de la cabeza! ¡Puedes darme a Amy o te lo haré! Ven, aquí ya empezaron a tener problemas con los subtítulos y las voces. Estaban desparejos ahí y ya les quedó para Sonic Adventure 2. ¡Qué bien que se ve Sonic! ¿Qué está pasando aquí? Me gustaría decir lo mismo de Amy, pero no la vi bien y... Bueno, y esa cosa no tiene texturas directamente. ¡Para! ¡Sonic, me ayuda! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Lo perdí de nuevo! ¡Vamos! Se llevaron a Amy. Él quiere salvarla. Y Sony ya no nos encamina a donde tenemos que ir. ¡Maldita sea con los controles! ¡Vamos! Vamos por la pared, por el techo, por todo... Ah, aquí es donde aprendemos el Lightspeed Dash Atal. Aquí. Ahí. A ver si lo dicen tal cual yo lo digo todo el tiempo. Sí. Lightspeed Attack. ¡Ay Dios! Yo digo Lightspeed Dash Attack. Le agrego el Dash. Mezclo todo junto. Lo mantenemos cargado. Y ahora podemos cargar contra el enemigo. Y entramos al séptimo nivel. Sí, al séptimo nivel. Y comienza la parte fuerte de la historia aquí en este capítulo. Ya no voy a poder cortar. Voy a tener que hacer cortes mágicos. No voy a poder despedirme, quiero decir. Me encanta este nivel porque es medio mundo abierto. Un poco. O sea... Me va a encantar Sonic 06 cuando lo juegue. Sí, lo sé. Aunque sea lento. Pero no es acaso lo que todos queremos, exploración. Bueno, no quería hacer esto, pero bueno. Igual. El destino no quiso que vaya por ese frasco con tornillos. Así que no iré por ese frasco. Salté. Yo salté y se vio bien clarito. Tengo hambre. Vamos por ahí. Sí, sí. Vamos con calma. Tengo que llenar un capítulo. Ajá. No voy a llegar a los diez minutos ni de cerca, pero bueno. Al cabo que ni monetizo ninguno de mis videos por las canciones que pongo. Ey, ¿esto? Estoy perdido. Nunca había jugado esta versión, chicos. Y no, no, no... Boeing. Desconozco todos los detalles que le metieron a este juego en esta versión. Yo jugué cuando era chico en la versión Sonic Adventure 10 de PC, pero no esta versión. Era la que estaba pelada. ¿Por qué salté tan alto? ¿Por qué salté tan alto? ¡Ah! ¡Salud! Cómo se buguea el camino. Estoy juntando vidas a más no poder. En el capítulo anterior y en este. Saltamos, 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 salt... Ah, eran cuatro nomás. Quiero ir por abajo. Me encanta este juego. ¡Bueno! Saltó demasiado. ¡Ay! No llegó. Ahora sí llegó. ¿Ven? Aquí el entorno estaba hecho para Sonic. Exclusivamente para Sonic. Y eso es lo bueno de los juegos de Sonic. Es que el entorno esté hecho para Sonic. Podríamos haber ido por la izquierda a saltar todo el tramo este, pero no quiero. Me gusta. Me gusta. Me gusta pasear. ¡Ahí no! Me tuvo que haber matado. Pero bueno, es lo que hay. Me encantaba esta parte. Esta es la parte más alta de todo el nivel. ¿Por qué te caes, Sonic? ¿Por qué te caes? Es idea mía o no tenía ojos. O sea, tenía los ojos blancos. Otra vida más. Caemos. Vamos por aquí abajo. A ver qué hay. Qué secuestra. Aquí no hay nada. Ya les digo de una. Miren. Lo ven. No hay nada. Vamos por aquí. Aquí está el... Aquí comienza el... Estamos dentro del volcán, pero... ¿Qué pasó? ¿Mi escudo? Pensé que tenía un escudo. Estamos dentro del volcán, pero... Pero Sonic ni se inmuta. El hechicero ni se inmuta. Y... Y es como una especie de laberinto. Y ahí sube la lava. Sube, sube, sube. Y me va a quemar, ¿verdad? No me quema. Ah, ahora subió. Estas piedras en Sonic Adventure DX son de color gris. Y aquí no. Aquí son más anaranjadas. Más color arcilla. No. Me acuerdo porque yo... Me... Me pasé... Veinte millones de horas jugando a Sonic Adventure DX común. Esta versión del Dreamcast Collection es totalmente diferente. Los colores, los detalles, algunas texturas. Otra vida. Casi me caigo en la lava. Hay estos... Estas personas... Son momias o son... Momias encarceladas. Momias presas. No sé qué son. Son una combinación extraña de las dos cosas. Vamos por aquí, por el camino largo. Total, no tengo prisa. Quería los anillos. Dame los anillos. Ahora sí. Salta Sonic. Cuando está en esos puentes no salta. Se bugea tanto que no salta. No puede saltar a la vez que... Que está... Que se está bugeando. ¡Ay! Me da mal que salte justo a tiempo. Lo vi justo a tiempo. Nico, ¿qué hay ahí a la izquierda? Vamos a ver qué hay ahí a la izquierda. Muerte. Me equivoqué. ¿Qué hay aquí? No te caigas, Sonic. Por favor. No hay nada. Ya vieron que no hay nada. Están esas dos plataformas ahí nomás para... Saltamos de esto. Qué bien... Qué bueno que salte por el medio. Ah, estas arañas. Qué onda con estas arañas. Me encantan pero no hacen nada ni... Ni nada. No las puedo matar ni nada. Bueno, vamos a cortar el video por aquí porque si no se me va a hacer muy largo con el tema del tornado y todo eso. Sí. Voy a mostrar la historia pero lo dejamos ahí. Cuando empiece el tornado lo cortamos. Sí, no mal. Ahí, a ver. Casi toco el Start, el botón de Start. Y salto toda la secuencia. Ven, esos foquitos también son exclusivos de esta versión. Y de la versión de Dreamcast original. Esta versión es un... Es una combinación de la de Dreamcast y la versión pelada de DX. No sé si me expliqué pero bueno, espero que me entiendan. Ay, miren, la cápsula está destruida. Está bien destruida, bien diseñada. En Adventure DX creo que no. ¿En qué momento Sonic saltó? No lo vi. Y me pintó el avión de otro color. Nos vemos en Disney.